Perreo ya vamos a dar, baby pequeño amor Linda muy linda muy linda te ve, cuando te pegas a la pared Linda muy linda muy linda te ve, cuando tu bailas perreo otra vez Linda muy linda muy linda te ve, cuando te pegas a la pared Linda muy linda muy linda te ve, cuando tu bailas perreo otra vez Hoy quiero ponerte de espalda y de frente, pa' que tu me bailes mami como una serpiente Yo seré tu angelito 100% obediente, pero contigo la cosa esta caliente En tu cara voy notando como tu te vas pegando, como sigue vacilando tu cuartito modelando Dale, dale mamacita que nos vamos destrabando, porque todo esto apenas va empezando Toma, si quieres bailoteo mamacita, toma, si quieres te perreo chiquitita Toma, si quieres bailoteo mamacita Toma, 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 toma Toma, si quieres bailoteo mamacita Toma, si quieres te perreo chiquitita Toma, si quieres bailoteo mamacita Toma, 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 toma Linda, muy linda, muy linda te ve Cuando te pegas a la pared Linda, muy linda, muy linda te ve Cuando tú bailas perreo otra vez Linda, muy linda, muy linda te ve Cuando te pegas a la pared Linda, muy linda, muy linda te ve Cuando tú bailas perreo Otra vez, supide la botella Que aquí la pago yo Toreca, perusita, yo lobo feroz Si tú quieres esta noche yo me guío por tu voz Haciendo jameja, me siento como un dios Ella quiere wiki wiki triki 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 Que le baile bien duro, porque así me lo pidió Ella quiere wiki wiki triki 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 Que le baile bien duro, porque aquí someto yo Toma, si quieres bailoteo mamacita Toma, si quieres te perreo chiquitita Toma, si quieres bailoteo mamacita Toma, 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 toma Toma, si quieres bailoteo mamacita Toma, si quieres te perreo chiquitita Toma, si quieres bailoteo mamacita Toma, 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 toma Si quieres bailoteo, si quieres bailoteo Esto es la verdadera película Si quieres bailoteo, si quieres bailoteo El baby, el pequeño amor Si quieres bailoteo, si quieres bailoteo Desde la fase secreta, OM Music Si quieres bailoteo, si quieres bailoteo Dímelo mega, vamos a reventar la discoteca A reventar la discoteca